Bienvenidos a todos a un nuevo video de Henshin Impact, voy a descubrir algunos dominios Vamos a ello, Jardín Estival Nunca entré uno Ah si entraba el comienzo, P de la misión, P principal Dominio de la bendición, fuego purificador En este antiguo altar bendito se reúne los monstruos que le temen al elemento piro Tendrás valiosos artefactos si eres capaz de superar esta prueba Nivel 34 Urine for a little shock Urine for a little shock, come a little closer Urine for a little shock No one escapes my sights Wind blade A little scared of a little shock Out of the frying pan Out of the frying pan Fire Ha 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 Disappear Let it rain Hey, Boba Now I'm really in a beat You're toast Surrender and be gentle With the wind No escape Nice and spicy Get him Windblade Out of the frying pan Out of the frying pan I thought I was not going to achieve it No, but I did it And now I got my blood 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 Got my blood I got my blood I got my blood Retail ¡Claro! Un saludo en el camino. ¡Suscríbete! 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 recomendado en el equipo a toda falta crío ahora estoy realmente en la pincel ¡Hey! ¡Disappear! ¡Go, go! ¡Baron! Ok, se fue completado asi nomas Ahí voy a fijarme, el otro no me fijé, este debe de haberme dicho, no? Ahora vamos a otro dominio, vamos a ver Cuál es el dominio que todavía no hemos desbloqueado Dice palacio oculto de la formula lianchin Ahí voy a ver donde queda eso Uyuyuy esta lejito Domine de la forja altar de las nubes eléctricas 1 Elementos recomendados en el equipo actual Falta crío Uy No ingredientes Un saludo Un saludo Un saludo 2 3 2 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!